Bueno, vamos a cambiar de tema y déjeme darle una buena noticia y digo que es buena para los amigos latinos a la comunidad hispana en el área central de Indiana, especialmente en el área de Fishers, porque el departamento de bomberos de Fishers está buscando latinos para que se integren a su equipo. Es una noticia muy interesante y muy buena, precisamente está con nosotros aquí en el estudio Will Ortiz, él es bombero del departamento de bomberos de Fishers y es portavoz y especialista en reducción de riesgos comunitarios. Will, bienvenido. Gracias Luis, gracias. Muchas gracias por tomar el tiempo para venir acá al estudio a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre el proceso de contratación, están buscando activamente latinos, bueno, bilingües, ¿no? Bueno, sí, como tú sabes, la población hispana aquí en Indiana pues sigue creciendo y nos gustaría pues abrir esos plazos para personas que sean bilingües para poder ayudar a la comunidad. Aunque estemos en Fishers y pues mucha gente tal vez no viva en esa área, pero muchos todavía viajan, trabajan y pasan por esa ciudad y entonces nos gustaría pues a ver si podemos contratar a personas que sean bilingües, a personas que tengan el interés en ser bomberos, en ser socorristas y rescatistas. Que me imagino que sí porque hay tantas personas, tantos muchachos en nuestra comunidad hispana que están deseosos de ayudar y de servir a la comunidad en la que viven, ¿no? Sí. Como cualquier empleador, obviamente las personas no tienen que vivir en Fishers para que puedan ser parte del Departamento de Bomberos de Fishers. No, claro que no. Uno de los requisitos es de que uno viva pues en uno de los condados alrededor de Fishers. No tiene que vivir uno exactamente en la ciudad. Entonces eso no debería de dejar que una persona no aplique porque aunque vivan en el condado de Marion o en otros condados que están alrededor de Fishers todavía califican para poder trabajar ahí. Muy bien. Y están viendo el website, la página web del Departamento de Bomberos de Fishers precisamente para más información acerca del proceso de contratación. ¿Cómo funciona? Vamos a hablar de eso, el proceso de contratación. Pues este, vamos a abrir el proceso a fines de enero, principio de febrero del próximo año. Y entonces pues les recomiendo a las personas que están interesadas que vayan a la página web a buscar la información y hay una aplicación que se debe de llenar. No se necesita educación o entrenamiento especial. Eso se lo proveemos. Nosotros ya media vez comiencen a trabajar para el departamento. Les damos seis meses de entrenamiento que incluye entrenamiento en servicios médicos al igual que servicios de bombero y de rescatista. El proceso, ellos tienen que llenar la aplicación, llenar los requisitos, tener al menos 21 años, pero menos de 36 años. Tienen que tener su diploma de la high school o un equivalente. Como el GED, por ejemplo. Como el GED, exacto. Llenan la aplicación. Se les manda la invitación para tomar una prueba, un test escrito. Entonces ya media vez pasan ese examen. Se les invita a que hagan una entrevista con el jefe del departamento y con un panel de bomberos. Es un proceso pues algo complicado y a largo plazo, pero es algo que pues en todos los departamentos de bomberos en el área vas a ver que es casi, es muy parecido. Y a media vez pasan la entrevista con el jefe del departamento, se les invita a que tomen, a que hagan un examen de pruebas físicas. Y eso puede incluir cargar una escalera que pesa unas 70 libras, subir escaleras, manejar una manguera, diferentes cosas que los bomberos hacemos pues. Y eso tiene cierto tiempo que ellos tienen que hacerlo. Ya media vez pasan esa prueba. Entonces se les da un ranking, se le ponen en una lista y entonces es donde los departamentos, en este caso Fishers, comenzamos a escogerlos dependiendo de cómo calificaron en esa lista, en todas las pruebas que se les hicieron. Y me voy a ver muy coloquial, pero muchos yo creo que en la casa se están preguntando lo siguiente. ¿Y cuánto pagan? Pagan muy bien. Para los que empiezan, se les empieza a 53 mil. Si son paramédicos, o sea, como yo también soy un paramédico, al terminar la escuela, a los seis meses se les paga un bono de 4 mil 500 dólares al año. Entonces ya casi uno llega a 60. O sea, el bono obviamente aparte del salario. Sí, esa parte. Y entonces después ellos tienen tres años, perdón, cinco años para subir hasta 68 mil. Entonces al entrar 53 y de ahí poco a poco van avanzando y se les va aumentando el salario. Muy bien, excelente. Pues a ver si podemos poner otra vez el website del departamento de bomberos de Fishers para que las personas que están interesadas puedan ir ahí y obviamente buscar más información acerca de eso. Sí, perdón que te interrumpa, pero también les quiero decir, como les dije anteriormente, que no necesitan experiencia. No dejen que eso los detraiga de no aplicar. Nosotros entrenamos, les damos todo lo que ellos vayan a necesitar para poder sobresalir en esa carrera. Es una carrera muy buena donde uno puede ayudar al público y uno aprende mucho y hay muchas oportunidades. Incluso muchos de nuestros bomberos se hacen parte de lo que se llama la Indiana Task Force One, que los mandan a otros países también a ayudar cuando hay emergencias en esos otros países. Excelente, excelente. Muy bien. Y van a tener el departamento de bomberos de Fishers va a tener el día de seguridad también. ¿De qué se trata? Es algo que hemos hecho por varios años en donde es una feria, es gratis. Tenemos muchos recursos y muchas actividades para las familias para enseñarles cómo mantener el hogar y a las familias seguros. Vamos a tener varios negocios que van a regalar alarmas de humo. Vamos a tener otras personas que van a platicar acerca de cómo uno puede arreglar la casa cuando uno tiene bebés, que no se vayan a quemar, cosas así. Vamos a tener un camión de bomberos para que los niños también prueben a ser bomberos ellos mismos y que sepan cómo se siente uno al apagar esos incendios. Y es algo que lo hacemos con el hospital de San Vicente. Y entonces va a ser en el de San Vicente de Fishers. Y entonces invitamos a toda la comunidad que venga. Como les digo, vamos a tener muchas actividades donde les enseñamos cómo estar seguros donde vayan. Muy bien. Y esto es algo que hacen cada año, ¿verdad? Cada año, sí. En septiembre o octubre normalmente es cuando hay un poco menos calor. Y entonces es al aire libre. Y como les digo, es gratis. No tienen que registrarse tampoco. Pueden solo llegar y traer a sus familias y pasar el día con nosotros disfrutando. Sábado 8 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahí está en sus pantallas en el St. Vincent's de Fishers. Y ahí está el domicilio. Es realmente muy cerca a las 69, ¿verdad? Sí, sí, está muy cerca. Incluso es la salida dos días. Y vamos a tener, como le digo, comida, recursos para las familias. Vamos a tener oficinas de salud y oficinas de otros lugares, pues donde le enseñan a los niños cómo mantenerse seguros en sus bicicletas, cómo los efectos de manejar bajo la influencia de drogas o alcohol y cosas así. Muy bien. Excelente. Pues ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias, Will, por haber venido. Gracias por la invitación y ojalá pueda regresar otro día. Por supuesto que sí. Incluso para hablar sobre otros temas de seguridad que nos pueden dar. Sí, absolutamente. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, está bien. Will Ortiz, él es bombero del Departamento de Bomberos de Fishers y también portavoz y especialista en reducción de riesgos comunitarios. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!